Y hablemos de Sergio Ramos, sí, el capitán o el ex capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, quien se encuentra en el PSG y es que el manager del PSG, Mauricio Pochettino, deja bien claro que no hay fecha para el regreso o para el gran debut o para los juegos de Sergio Ramos con el PSG. Gracias por ver el video. Fíjense, uno de los fichajes esperados por parte del PSG, pero lamentablemente se encuentra en recuperación y debido a dicho motivo no ha podido estrenarse con el equipo, jugar con Leo Messi, con Neymar, con Mbappé, defender su posición, no ha podido hacer ni una cosa ni la otra, lamentablemente. Pero para muestra un botón, todos, incluso yo, esperábamos que se tratase de un mes o no sé, de dos semanas, supuestamente se había dicho, pero no, no es así. Y el jugador simplemente se sigue recuperando y Mauricio Pochettino ha puesto un punto y final en el día de hoy a la espera de Sergio Ramos. Le puso un punto y final a la espera de Sergio Ramos cuando dijo que no hay fecha para que este jugador regrese o para que este jugador juegue actualmente. Dice lo siguiente, Mauricio Pochettino habló en rueda de prensa previo al partido que se viene con el Olympic de Lyon sobre la baja de Sergio Ramos y la duda de Kilian Mbappé para este choque del domingo. En primera instancia, dijo que Sergio Ramos aún no tiene fecha para su regreso. Y por otra parte, lo de Kilian Mbappé no se sabe, o sea, no está muy claro. Por aquí dice, claro está, por aquí dice, el técnico del PSG de esta forma confirmó la baja de Sergio Ramos para el Olympic de Lyon. ¿Quién no sabe aún si podrá jugar o no Kilian Mbappé? Mauricio Pochettino prácticamente no pudo confirmar si Kilian Mbappé estaría listo para mañana domingo. Todo depende, todo depende o dependerá de su evolución y si está listo para jugar o no. De antemano se espera que, o sea, que vuelva a poner en cancha su tridente mortal, como se le ha conocido en las redes sociales. Un tridente de la muerte. Cuando tú tienes a Kilian Mbappé, a Neymar y a Messi, se puede esperar de todo. Pero vuelvo y repito, el entrenador no ha confirmado nada. Sergio Ramos y Kilian Mbappé hasta el momento fuera. Sergio Ramos sin fecha de regreso y Kilian Mbappé no se sabe si podrá jugar este domingo. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.